Es una interpretación absurda, que no guarda ningún sentido, fuera de toda proporción. Es un, creo, un pretexto para permanecer en un espacio, pero hemos tenido acceso al planteamiento que está haciendo ante un juez de amparo para que se pueda prorrogar su encargo. No existe tal previsión, no existe el derecho que él pretende hacer valer para permanecer en ese espacio. Ya está ante una autoridad jurisdiccional del orden federal. Bueno, pues esperamos que se apegue a lo que establece su nombramiento, que es que cumpla su mandato el 8 de febrero de 2024. Así se estableció en su nombramiento y así se debe acatar. Esa notaría, Pau Grimpa, de Cabeza de Vaca, ¿qué información hay en la denuncia que pusieron? Está presentada, se han realizado diligencias que tienen que ver con la verificación de los protocolos y de la documentación que tiene la dirección de notarías. Y pues igual, esperando que estas diligencias justamente puedan concretarse en la vinculación a esta investigación que se está realizando. ¿Usted estaría usurpando funciones en todo el caso de... Claro, por supuesto, estaría usurpando funciones, además, ejerciendo de manera ilícita un cargo para el cual él ya concluyó su designación. Por supuesto, pues pedirle que se apegue a lo que se ha establecido en su propio nombramiento, que es categórico. Concluyó el 8 de febrero de 2024, pero además hay un juez federal que determinó que debe apegarse a lo que se estableció en estos decretos. Entonces, pues creemos que no existe razón para que él pudiera tratar de intervenir en la realización de las actividades de la auditoría.